Hasta el 5 de noviembre esperará los consejeros regionales de Osorno el pronunciamiento favorable del gobierno de Michel Bachelet respecto a la pronta discusión en el Congreso del proyecto de ley que aumenta sus facultades. De lo contrario, se sumarán a las acciones de protesta que ya se han votado en otras regiones, incluida la paralización de actividades. Así lo informó la presidenta de la Comisión Provincial del Consejo Regional de los Lagos en Osorno, María Angélica Barrasa, pues a su juicio las conversaciones con distintos estamentos políticos ya están adelantadas y solo queda la venia favorable de la administración del país para que ingrese en el corto plazo al Parlamento. Según explicó Barrasa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional ya informó que el proyecto será discutido en el Congreso a partir del mes de diciembre, cuestión rechazada por los consejeros regionales debido a la cercanía con el término del año y las vacaciones de los parlamentarios, lo cual de seguro postergará su discusión. Por lo mismo es que, tras reunirse con representantes del Senado, se llegó a acuerdo del ingreso de la iniciativa legal en el mes de noviembre. Recordar que la demanda de los consejeros regionales es que se les entregue mayor cantidad de atribuciones, contrarrestando el escenario creado tras la promulgación de la elección popular del cargo público. Esto pues vieron drásticamente su participación, aprobando solo el presupuesto en general y no en lo particular, y por lo mismo, viendo disminuida su incidencia frente a la del intendente.